Rusia hace propósito de enmienda horas antes de que el COI decida si le permite participar en los Juegos Olímpicos de Río. El ministro de Deportes Vitaly Mutko ha anunciado tras entrevistarse con el presidente Putin su intención de crear una nueva agencia antidopaje nacional para colaborar con las instituciones internacionales que se encargan de velar por la limpieza en el deporte. Moscú hace así otro gesto de buena voluntad después de que ayer accediera a reforzar su sistema de detección de dopaje por el escándalo que sacude a sus deportistas. La Federación Internacional de Atletismo estudiará esta tarde las alegaciones presentadas por la Federación Rusa y decidirá si prohíbe o no la participación de sus atletas en la próxima cita olímpica. El informe presentado esta semana por la Agencia Mundial Antidopajes de Moledor. Habla de una trama de dopaje institucionalizado y acusa al Ministerio de Deportes ruso y a los servicios secretos de estar al tanto de todo lo que ocurría.